Hola chicos, seguimos con la serie de Dynamic, esta vez con el quinto capítulo y vamos a ver un juego que se llama Baba Liba, que forma parte de la trilogía de Johnny Jones. El anterior juego de esta trilogía fue el Seymazoon y este es el Baba Liba. Este juego se desarrolló en el año 84 por Víctor Ruiz, solo salió en Spectrum, aunque hace pocos años se realizó un remake por otras personas. Podéis buscarlo en internet, que seguro que lo encontráis. Este juego, desde mi punto de vista, es muy similar al anterior, al Seymazoon. Yo creo que comparte un montón de rutinas, tanto gráficas como de sonido. Vais a ver que la jugabilidad es prácticamente la misma y en este juego, simplemente, nuestro amigo Johnny Jones tiene que realizar una serie de misiones en el castillo de, en castillo o palacio de Hosmi Mubarak, así se hace llamar. Tenemos que rescatar a una princesa, rescatar a un amigo que tenemos prisionero y buscar un tesoro. Una vez conseguido esto, tenemos que localizar las letras de Baba Liba en el orden correcto para poder salir del castillo. Comentaros que este juego tiene 135 pantallas, no tiene scroll, se va de pantalla en pantalla, al igual que ocurría en Seymazoon. Contamos con la ayuda de unas bombas, con las que destruiremos unos enemigos, tenemos unas cuantas vidas y un tiempo limitado para realizar la misión. También, como anecto de deciros que este juego, pues al primero que lo terminase tenía un premio de 15.000 pesetas, porque al terminarse el juego, pues salió una frase que, si le enviábamos a Dynamic y éramos los primeros, pues nos daban 15.000 pesetas. El juego salió por 1.800 pesetas a la venta y en Inglaterra se distribuyó por Silversoft. No tuvo muy buenas críticas en Inglaterra y en España, pues bueno, ni buenas ni malas. Vamos a jugar, comentaros que la distribución de teclas de Dynamic siempre me gustó muchísimo, que es QAOP, que son mis preferidas, y el espacio. Vamos a ver qué tal se nos da y jugamos una partidilla. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Johnny Jones. Veis que tenemos abajo, en la parte inferior izquierda, el tiempo, que 20 bombas y 5 vidas. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es tratar de localizar unas llaves que nos permitirán acceder a ciertas zonas que sin ellas no podríamos ir. Veis que los gráficos y la jugabilidad, por decirlo de alguna forma, es muy similar a la de Simazón. Los gráficos cumplen bastante bien su misión, no hay sonido prácticamente más que en la pantalla de presentación. Comentaros que en este tipo de juegos lo mejor que podéis hacer es entrar en una pantalla, veis cómo están los enemigos, y si no os parece bien cómo están, pues salís de la pantalla y volvéis a entrar. Bueno, seguimos para abajo, bueno, tenemos aquí una llave, a ver, seguimos, vemos cómo está el patio, nos gusta cómo está, y seguimos. Entramos, vemos, y seguimos, entramos, vemos, y seguimos, y esto es lo que deberéis hacer. Veis, ahí no me gusta dónde está la araña, salgo, vuelvo a entrar, salgo, vuelvo a entrar, ya no está la araña, está en el otro lado. Esto es un fallo del juego, pues no lo tengo yo muy claro, pero tampoco es que sea una maravilla que esto se produzca así, pero bueno, también tiene su gracia. A ver, no me gusta dónde está este señor, salgo, vuelvo a entrar, y aquí está nuestro amiguito. Venga, estamos en la parte superior del castillo, ahí va, una vida menos, del castillo, es la parte azul que veis abajo, a ver que están las arañas un poco remolonas, a ver si hago que aparezca el enemigo en un sitio que me gusta más, ahora lo he logrado, y seguimos bordeando el castillo para intentar entrar en él. A ver, vale, esta araña no puedo hacer que desaparezca, tengo que pasarlas yo, sí, así, a ver, perfecto, pasamos de largo, pasamos de largo, pasamos de ti también, a ver dónde, no me gusta dónde estás, ahí me gustas más, no me gusta dónde has aparecido, no me gusta, ahí ahora sí, pues veis lo que hago, bueno, salgo y vuelvo a entrar, salgo, perfecto, y ya estamos llegando a la entrada del castillo, a ver, a ver, vale, esta es la entrada del castillo, vamos por aquí, ahí va, y aquí abajo está uff jolín y aquí está la entrada a las mazmorras, vamos a ver aquí, pasamos, perfecto, aquí voy a poner una bomba, no, no voy a poner una bomba, iba a poner una bomba, a ver si aparece arriba, ahí estamos, aquí hay que poner una bomba porque no hay forma de pasar, ponemos una bomba, nos vamos, esperamos a que explote, ha explotado, y desaparecen los enemigos de esa pantalla, aquí tenemos otra arañita, esta sí podemos pasarla, pero voy a poner una bomba por si acaso porque me quedan pocas vidas, bien, perfecto, y aquí tenemos a nuestro amigo, el prisionero, que tenemos que rescatar, bueno, ya hemos rescatado al prisionero, y vamos a intentar ir a por la princesa, uff, Xavi, que mal, como, oh, de repente me he muerto de, bueno, da lo mismo, creo que habéis visto un poco cómo funciona el juego, el juego realmente está bastante bien, es muy entretenido, el mapeado es bastante amplio, los gráficos, pues bueno, son los típicos de la época, se nota que Víctor reutilizó rutinas de su anterior juego, pero el control responde muy bien a las teclas, y yo recomiendo que probéis este juego porque está muy entretenido, bueno chicos, nos vemos en el próximo capítulo, si os ha gustado pulsar like, comentar lo que queráis y suscribiros si no estáis suscritos, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias!